Dos preocupantes hechos, reportó la Organización Indígena de Antioquia. El primero está relacionado con el homicidio de una mujer de 23 años, integrante del resguardo Carmata Rúa de Jardín, y el segundo con la muerte de una bebé de tres meses, quien al parecer falleció a causa de desnutrición. Lo más lamentable es que la mamá de la niña de solo tres meses de nacida tiene 12 años de edad y al parecer también tiene problemas de desnutrición. La recién nacida había sido trasladada a Medellín en días anteriores, pero su estado ya era avanzado y los médicos no pudieron hacer nada para salvarla. Bueno, es una realidad que hoy sufren y padecen sobre todo las mujeres casas de familia en los resguardos muy lejos de los cascos urbanos, ¿cierto? No hay garantías de alimento, no hay garantías de un hogar digno. Siendo una menor de edad, aumenta el riesgo para el recién nacido, desde el mismo momento del embarazo. La Organización Indígena de Antioquia pidió que se investigue también la muerte violenta de una mujer de 23 años, perteneciente al resguardo indígena Carmata Rúa de Jardín, quien fue encontrada muerta en el sector Portugal del municipio. Ella ha sido una compañera joven que ha trabajado y estuvo con el grupo juvenil de la comunidad, sin embargo no sabemos las causas de los hechos. Aunque el homicidio de esta joven está en investigación, la OIA recordó que en la zona circuló un panfleto que no descartan este relacionado con este hecho violento.